Hola emprendedor o emprendedora, te doy la bienvenida a este vídeo que es la continuación de nuestro curso de email marketing con MailerLite. En este vídeo vamos a aprender cómo agregar nuestro dominio y cómo crear nuestra primera campaña. También vamos a ver cómo crear nuestra primera automatización. Así que si te interesa este tema, quédate porque vamos a comenzar. Bueno, aquí ya nos encontramos en el panel de control de MailerLite. Vamos a ir a configuración de la cuenta, luego a dominios para agregar nuestro dominio. En este caso yo ya tengo el mío, pero si tú no tienes uno te va a pedir que lo agregues para que puedas crear tus campañas. Vas a ir a añadir dominio y aquí debes colocar una dirección de email con un dominio personalizado. Si aún no sabes cómo comprar o tener tu dominio personalizado, en la descripción y por aquí arribita te voy a estar dejando unos vídeos donde te explico cómo hacerlo. Entonces vas a colocar el correo personalizado aquí y vas a dar clic en guardar. Al instante te va a llegar un correo o mail de verificación en el que vas a tener que dar clic en el enlace para verificar ese correo que has colocado. Para autenticar lo que vas a tener que hacer es escoger el proveedor de tu dominio o si tienes Namecheap o Hostinger que son los que yo uso, pues le das clic acá en otro y acá te va a dar las instrucciones de cómo autenticar ese dominio. Lo que tienes que hacer, debes crear un registro CNAME en tus DNS y un registro TXT para que MailerLite pueda validar que este dominio te pertenece. En la descripción te voy a dejar un clip de un vídeo donde te explico cómo agregar estos registros a tu dominio. Entonces una vez que ya tienes tu dominio verificado y autenticado, ahora sí puedes crear tu primera campaña. Entonces vamos a volver al panel de control, vamos a ir a campañas y vamos a crear una campaña. Hay dos opciones, la campaña regular y la campaña de prueba AB. La campaña regular pues es una campaña normal que le envías a tus suscriptores, pues las personas que están suscritas a tu base de datos y la campaña de pruebas es una donde envías dos variaciones de correo para ver cuál funciona mejor. Aquí en MailerLite, cuando tú pagas la versión Pro o un plan más avanzado, tienes la opción de campañas de RSS, campaña de reenvío automático y campañas de variables múltiples. Estas pues son la de RSS, es cuando tú tienes un blog y quieres que automáticamente al subir un nuevo contenido o un nuevo artículo le llegue a tus suscriptores. Eso lo puedes hacer automáticamente teniendo la versión de pago de MailerLite. También puedes hacer con las campañas de reenvío automático, darle una segunda oportunidad a tus suscriptores de leer o abrir tus newsletters, es decir, que automáticamente se va a reenviar tu correo a las personas que no lo han leído. También tenemos las campañas de variables múltiples que son como unos experimentos donde tú puedes verificar cuál es el que tiene mejor resultado con correos y todo esto. Puedes hacer unos cambios para ver cuál es el que mejor resulta. En este caso vamos a crear una campaña regular. Creo que la versión gratuita de MailerLite es lo mejor. Entonces no necesitamos por el momento esto. Vamos a hacer una campaña regular. Y acá lo primero que te va a pedir es el nombre de la campaña. Supongamos que estamos, no sé, en Black Friday. Entonces tú puedes colocarle campaña Black Friday. Acá en asunto es el asunto que la persona va a leer en su correo. Entonces tienes que procurar que este asunto sea bastante llamativo. Piénsalo como en tu experiencia, cuál es el correo que ves en tu bandeja y si lo abres y cuál es el que no abres. Yo lo que veo que funciona mucho es, por ejemplo, que esto tiene un poquito de engaño, pero no es engaño. Realmente es como una forma de atraer la atención. Es, por ejemplo, me han llegado algunos que yo he abierto. Por ejemplo, te has ganado una beca. Vendiste 45 dólares, por ejemplo. A la persona abrir el correo le dice este fue el mensaje que recibí el día que inicié con mi negocio digital. Algo por el estilo. Sí, se puede decir que es como que, wow, no, me desilusionaste, pero puede ser que eso haga que la persona se quede leyendo ese correo. Entonces tienes que tener en cuenta eso, ver cuál es el mejor asunto que puedes agregar y lo mejor te recomiendo que le agregues personalización. Aquí Merlelight te da la opción. Incluso puedes ahora le dar ideas de asunto con inteligencia artificial. Intentemos hacerlo. Por ejemplo, tú aquí le dices qué es lo que vas a hacer en español. Por ejemplo, entonces yo le digo campaña de ropa de invierno, por ejemplo, para el Bluff Friday. Por ejemplo, esto es algo pues bastante superficial. Entonces acá sí es promoción, aviso, newsletter, invitación a un evento, un comentario, es un carrito abandonado. Entonces vamos a dejarlo así en promoción. Y acá el tono de voz, si queremos que sea formal, pegadizo, amigable. Bueno, esto es muy importante porque si es una marca que habla formal, que se dirige a las personas de usted, por ejemplo, un buffet, una compañía de asesorías contables o algo así, pues si tienes que escoger formal y depende pues de la voz de tu marca. En este caso yo escogería amigable, que es como que yo siempre les hablo de tú a mis suscriptores. Entonces voy a hacerle amigable y le digo generar. Entonces vamos a ver qué tan buena es la inteligencia artificial de MailerLite. Bueno, en cuanto a la venta de ropa, pues la verdad es que el asunto no debe ser pues muy, muy inventado, sino que realmente si te dicen descuento, pues tú dices, bueno, vamos a ver qué descuentos hay. Entonces digamos que vamos a escoger esta, esta que dice Black Friday, descuentos increíbles de ropa de invierno para ti. Entonces vamos a darle clic en insertar y que te recomiendo que el asunto tenga personalización. Aquí MailerLite nos da la opción de personalizar este asunto. Entonces, por ejemplo, aquí antes de decir Black Friday, entonces yo le voy a colocar nombre. En este caso, entonces nombre, coma, coloco una coma y un espacio y el asunto que le va a llegar a la persona es Carol, Black Friday, descuentos increíbles en ropa de invierno para ti. O Carol, tenemos descuentos increíbles para ti. Obviamente tú aquí ya puedes hacer los cambios. Sí, entonces cuando te hablan de tú, cuando te hablan por tu nombre, pues claro, tú también pues dices ve y qué raro y entremos a mirar porque causa expectativa, ¿verdad? La precabecera es una zona que aparece arribita del correo electrónico. También debe ser bastante importante que la verdad es que muy poca gente la lee, pero sí es importante que tenga un buen contenido y que se complemente con el contenido de el correo. Entonces acá, por ejemplo, puedes colocarle en la cabecera. No queremos que pierdas estos descuentos, por ejemplo. Voy a decirlo así. Y acá en los destinatarios, pues tú vas a escoger a quién le vas a enviar esa campaña. Yo, por ejemplo, pues tengo varios grupos, pero tú si apenas estás iniciando, pues lo más probable es que, pues no sé, tengas una sola base de datos, pero conforme como vayan respondiendo las personas a tu campaña o como se vayan suscribiendo a tu base de datos, pues tú puedes irlos agrupando. Yo, por ejemplo, he hecho varias clases gratuitas y tengo, los tengo por grupos. Personas que se han inscrito a cierta clase, personas que han descargado tal plantilla. Entonces eso me permite a mí saber qué les interesa a esa persona de lo que yo comparto. Es decir, ah, bueno, si esta persona descargó esta plantilla que era sobre botón de YouTube, entonces yo sé que a esta persona le interesa canal de YouTube o tiene un canal de YouTube o quiere crearlo. Entonces le voy a seguir compartiendo ese tipo de contenido para que siga estando en mi base de datos. Entonces enviarle eso a todos tus suscriptores activos, pues lo haces o si no, escoges un grupito ya de los que tú tienes, que tú veas qué más les interesa esta campaña. Voy a escoger esta que tiene un solo suscriptor. Le doy aquí en seleccionar y ahora lo que tengo que hacer es elegir acá el idioma. Me encanta de MailerLite que puedo hacer todo en inglés o en español. Tiene español Latinoamérica y acá vas a darle siguiente para comenzar a diseñar el correo que vas a enviar. Entonces aquí MailerLite nos va a dar varias opciones. Tiene una galería de plantillas. Puedes ver los últimos emails que has enviado o también puedes empezar desde cero. A mí me gusta empezar desde cero, la verdad. También puedes echarle un vistazo a la galería de plantillas. Lo que puedes hacer es abrirlas e irlas modificando a tu gusto, pues porque hay algunas también que sí se pueden modificar. Por ejemplo, esta me parece que está chévere y esta también me parece bonita. Pero yo prefiero empezar desde cero y pues en mi caso yo envío correos muy sencillos. Entonces por eso yo lo que hago es iniciar desde cero con el editor de arrastrar y soltar. El editor de arrastrar y soltar es el más fácil porque pues como su nombre lo indica, si quieres agregar un título solamente vas donde dice título, lo arrastras y lo pones allí y ya. Solamente es editar el título. Está el editor del texto enriquecido, que es simplemente texto. Por ejemplo, cuando tú quieres enviar una especie de carta a tu suscriptor, no sé si alguna vez te ha llegado un correo de esos. Está ese editor de texto enriquecido, simplemente texto. Y está el editor HTML personalizado, que si es para un plan avanzado, es decir, un plan de pago donde tú si tienes conocimientos en código, pues puedes crear tu propia plantilla con código muy, no sé, innovadora y muy bonita con todas tus cosas. Pero yo creo que también con el editor de arrastrar y soltar se pueden crear muy buenas campañas. Así que vamos a ir acá. Esta es la plantilla que nos aparece por defecto. Tú lo que tienes que hacer ahorita es ir personalizando esta plantilla. O si realmente no quieres enviar nada como esto, entonces cuando pones el cursor encima de un bloque, te va a aparecer arriba como que las opciones que tienes. Puedes editarlo, puedes guardarlo, puedes duplicarlo o eliminarlo. Entonces yo, por ejemplo, voy a eliminarlo. Acá también tienes opciones de moverlo hacia arriba o hacia abajo. Para que así puedas reorganizar los bloques. También puedes moverlo de esta manera. En este caso yo voy a eliminar esta parte. Mira la precabecera donde se ve. No queremos que pierdas estos descuentos. Y acá está la cabecera que por lo general lleva un logo y algunos le ponen menú. A mí no me gusta ponerle menú porque el menú pues distrae a las personas. Obviamente cada quien de acuerdo a la campaña que esté haciendo, pues puede colocar menú. Entonces en este caso lo que puedes hacer es seleccionar el bloque y aquí al lado te van a ir saliendo los elementos que tiene cada bloque en el lado derecho. Entonces vas a ir eliminando lo que no quieres que esté y te va a quedar así solo el logo. Acá está el margen superior, el margen inferior. A mí me gusta que la verdad este margen sea bastante estrecho. Entonces yo lo que hago es el margen inferior lo dejo bastante cortico, lo dejo en cero para que se vea así. Y este loguito que aparece aquí de company, acá nos aparece como una especie de imagencita que quiere decir que la podemos reemplazar. Entonces vamos a ir allí, reemplazar imagen. Y acá tienes el administrador de archivos. Yo ya tengo unas cuantas imágenes de las campañas que yo he hecho. Entonces este es el logo que yo uso. A veces uso este para mi marca personal, pero este es como el del canal de YouTube que uso siempre, Marketing con Carolin. Y entonces selecciono este. Si no tienes imágenes, no te preocupes, puedes cargar imágenes totalmente gratis aquí a tu administrador de archivos de MailerLine. Entonces vamos a dar clic en Insertar y mira allí como ya cambió. Aparte tienes esta flechita en la esquina derecha donde puedes agrandar el logo, agrandarlo más o puedes dejarlo un poquito más chiquito. Y también puedes ya personalizar con los bloques que te aparecen en la esquina izquierda. Te aparecen bloques de navegación que son como estos donde está el logo, el menú, está el hero o el héroe, que es como un bloque donde hay una imagen grande con un texto. Tienes secciones de imágenes con columnas, elementos diversos, espaciador, separador, título. Tienes distintos tipos de elementos, botones, imágenes, elementos solos que no tienes que agregar como un conjunto, sino que si necesitas solo un título, lo puedes agregar así. También tienes contenido donde está pues como el CTA, el contenido simple, imagen más contenido. Bueno, allí tú vas explorando lo que necesitas. Si tienes un e-commerce, entonces aquí también puedes colocar la foto del producto con el precio, el bloque de descuento. Mira este bloque de descuento. Si lo arrastro aquí, como queda. Recuerda que esta es una campaña de descuento, entonces este es perfecto para eso. Entonces podríamos colocar aquí descuento de Black Friday. Pues le podemos colocar que es un descuento solo para ti. Esto es algo que usan mucho las marcas. Más si pues podemos personalizar, por ejemplo aquí. Recuerden que podemos hacer eso. Si damos clic acá en un texto, nos va a salir estas opciones. Y con esta almohadilla, símbolo de número, puedes colocar una personalización. El nombre o el apellido, la empresa, el país, lo que sea. Entonces nombre. Entonces, pues vamos a colocar nombre, coma, este es tu descuento especial. De Black Friday, entonces le digo acá que tiene 50% de descuento y dice, le da un código de descuento. Entonces como que úsalo, sí. A la persona dar clic en este botón, pues debe llevarla a la tienda a usar su botón de descuento, ok. Entonces para ponerle enlace a esto, tienes que seleccionar aquí. Y aquí le puedes colocar un enlace para que cuando las personas den clic, entonces de una lo lleve a la tienda. Y ojalá así con su aplicación de 50% de descuento. O si quieres que lleve a un botón de WhatsApp, también lo puedes hacer. Esto ya depende de cada quien. Acá tienes otras opciones de pie de página. Por ejemplo, lo normal es que esté siempre los datos de la persona que envía el correo, las redes sociales. Y también el botón de suscribirse o darse de baja. Es muy importante, chicos. No crean que, no, pues yo no quiero que la gente se desuscriba. Es obligatorio, es obligatorio que ese botón esté allí. Tú puedes cambiar ese botón. Solamente haces clic acá y puedes cambiar el nombre de ese botón. Por ejemplo, esta palabra pues está en inglés, entonces tú puedes colocarla acá. Date de baja, por ejemplo. O darse de baja. La persona lo entenderá. Y acá también puedes cambiar este texto. Puedes seleccionarlo aquí y comenzar a cambiarlo. Yo lo que hago es dejarlo en español. Es que dice, usted recibe este mensaje porque alguna vez se suscribió en nuestro sitio web o hizo una compra con nosotros. Bueno, esta cosa se me quedó aquí, no sé por qué. Bueno, acá. Entonces tú escoges el bloque que más te guste y puedes ya personalizarlo con toda tu información. Una vez que terminas de hacer todo eso, recuerda que para personalizar solamente es que des doble clic y pues vas mirando. En el lado derecho se te va mostrando como todo el formato y los textos, el color y todo esto. Si tú quieres cambiar, por ejemplo, mira a fondo el descuento, lo puedes cambiar. Este es un color que yo ya tengo de la marca. En el video de la clase anterior te enseñé cómo podías hacer eso, cambiar los colores de la marca y todo esto. Después tú, si por ejemplo quieres cambiar el descuento o puedes cambiar el color del descuento. Una vez que has terminado ya de organizar, de diseñar tu correo, entonces vas a ir. Tienes dos opciones, guardar o puedes irte a vista previa y prueba. Puedes ir y mirar qué tal se ve la vista previa, cómo las personas verían el correo desde un computador y cómo lo verían desde un teléfono móvil. Entonces, bueno, si te gusta, dices, ah, sí, está chévere, puedes copiar la URL y enviársela a alguien más para que la mire. En caso tal de que tú estés trabajando para alguna empresa, puedes enviársela a tu jefe. Si le dices, jefe, qué tal le parece esto, cómo se ve. Bueno, allí. Y entonces, pues si te parece bien, acá le vas a dar cerrar y luego puedes volver acá y dice enviar un correo de prueba. También puedes hacerlo. Lo normal es enviarse el correo de prueba a uno mismo. Acá puedes colocar el correo al que le quieres enviar ese correo de prueba y te la envías. A ver qué tal se ve desde tu correo, desde tu proveedor. Porque a veces para Gmail se ve de una manera, para Outlook se ve de otra forma. Entonces es importante esas verificaciones. Acá yo voy a darle clic en guardar y luego voy a darle clic en edición finalizada. Acá tienes acciones como eliminar bloques de contenido y también tienes los cambios que has hecho o no como el historial y puedes volver a eso. Entonces vamos a darle clic en edición finalizada para ahora sí enviar nuestra campaña de Black Friday. Aquí ya está nuestra campaña listica, listica. Y una vez más te da la opción de enviar un correo de prueba. Es importante que cuando ya envíes todo esté listo, esté perfecto. Entonces tienes tres opciones para enviar tu campaña con esta versión gratuita de MailOnline. Puedes enviarlo inmediatamente, ya, ya. Puedes enviarlo después, es decir, programarlo. Entonces acá puedes escoger la fecha, la hora y la zona horaria en la que tú estás. Y programar este envío de esta campaña. En caso tal, tú ya podrías ir programando las campañas de, no sé, de mayo. De todas estas fechas que se vienen ahorita. Puedes irlas programando, puedes irlas pensando. Y irlas dejando programadas para que eso ya no te esté quitando el sueño más adelante. También tienes la opción de basado en zonas horarias. Esto para las personas que tienen sus audiencias en todas partes del mundo. Entonces acá tú colocas la fecha y la hora. Esta hora se va a coger de acuerdo a tu zona horaria. Pero le va a llegar a las otras personas en la hora específica que tú colocaste. Como te digo, de acuerdo a tu zona. Digamos que yo lo pongo a las 7 de la noche en Colombia. Entonces a las otras personas le va a llegar a esa misma hora. Pero pues cuando sean las 7 en su país. Entonces acá tienes también el envío inteligente. Pues que es solo para el plan avanzado. Que es cuando haya más probabilidad de que los suscriptores la lean. Es decir, MailerLite va recogiendo unas estadísticas. Y entonces ya sabe en qué horario es más probable que un suscriptor lea ese correo. Entonces si tú tienes el plan de pago. Puedes escoger el envío inteligente. Y MailerLite lo va a enviar justo en el momento en que ese suscriptor lo pueda leer. Entonces vamos a dejarlo enviar después. Porque escogí a alguien que no quiero enviarle esta campaña. Entonces vamos a dejarlo allí. Y le vamos a colocar que lo envíe mañana a las 4. Entonces le vamos a dar clic en programar. Si le das enviar inmediatamente. Pues obviamente en el instante se va a enviar. Y acá bueno, como ves ya la campaña dice que empezará a enviarse en un día. Es decir, que el día de mañana esta campaña se enviará. Y así yo no esté pendiente. La campaña va a salir automáticamente. Ahora te voy a enseñar cómo crear tu primera automatización. ¿Para qué sirven las automatizaciones? Bueno, como su nombre lo indica. La idea es que haga una acción determinada justo cuando pase algo. Es decir, cuando haya un disparador. Como le llamamos en informática. Vamos a ir a nueva automatización. Y acá tienes pues distintas plantillas. Puedes escoger la email de la envidia simple. O recuperar suscriptores inactivos. Puedes redirigir suscriptores. Nueva promoción. Un deseo de cumpleaños. Es decir que si por ejemplo. Tu negocio. Tiene la fecha de nacimiento de tus suscriptores. Puedes hacer que automáticamente. Cuando alguien cumpla años. Le llegue un mensaje. Le llegue un mensaje de tu parte. Bueno, hay muchísimas opciones. Webinar. Renovación de membresía. Carrito abandonado. Todo eso. Si tienes un e-commerce. Perfecto. Estas opciones de acá. Para ti. Vamos a escoger un email de bienvenida simple. Que es como pues. El básico. Que quiere decir que cuando la persona. Haga algo. O se une a un grupo. Pues le va a llegar un mensaje. Entonces vamos a seleccionar esta plantilla. Y acá entonces vas a seleccionar donde dice. Crear activador del flujo de trabajo. Y aquí el activador. Pues es la acción. Que va a desatar. O a disparar. Esa automatización. En este caso la acción puede ser. Cuando el suscriptor haga clic en un enlace. O también cuando el suscriptor complete un formulario. O cuando el suscriptor se une a un grupo. Supongamos que tú vas a dar una clase. O tienes una plantilla. Un e-book. Que está regalando a tus suscriptores. Entonces. Cuando esa persona descarga el e-book. Digamos que tú. Has puesto que esa persona. Se añada a un grupo de. Descargó el e-book. Por ejemplo. Digamos que se llama ese grupo. Entonces. Cuando la persona se una a ese grupo. De descargó el e-book. Que le llegue un mensaje. Puedes colocar esa automatización. Entonces. Por ejemplo. Si yo quiero. En este caso. Por ejemplo. La última campaña que hice. Que fue para la clase. Que hice de Canva. Más inteligencia artificial. Yo tenía una automatización así. Que cuando alguien se uniera a este grupo. Que se llamaba Canva. Raya IA. Entonces. Le llegara un correo. El correo. ¿Cuál era? Bienvenido. Y. Que estoy muy contenta. De que te hayas unido a la clase. Todo esto. ¿No? Entonces. Aquí. Lo que haces. Es como configurar ese disparador. Disparador. Acá. Hay una opción que dice. Permitir a los suscriptores. Repetir el flujo de trabajo. Pues. Creo que no. Para mí. Me parece lo mejor. Pero pues. Ya es opción tuya. Es decir. Que si los suscriptores. Pues. Ya. Hicieron esto. Es decir. Si ya se unieron a la clase. Que pronto. En 24 horas. Si alguien. Le da por volverse a unir. Con el mismo correo. Que vuelva a llegar el mensaje. Bueno. En mi caso. Yo no lo hago. Pero si tú quieres. Lo puedes permitir. Y bueno. Simplemente. Se va a repetir. Esta acción. Entonces. Una vez que ya tienes esto. Le vas a dar clic en guardar. Y luego. Ya puedes ir. A configurar ese email. Que le va a llegar a la persona. Entonces. Te vas a ir acá. Donde dice. Welcome email. Y vas a cambiar el nombre del email. Digamos que es email de bienvenida. A Canva. Y ya. Por ejemplo. El asunto. Bienvenido. A la clase. Por ejemplo. Quién es el remitente. Bueno. Tú puedes colocar aquí. Quién remite ese mensaje. Si eres tú. O es alguien de tu equipo de trabajo. El correo electrónico. Que está. Remitiendo. Importante esto. El correo. Recuerda que ese correo. Que pongas ahí. Ya tiene que estar verificado. Y autenticado. Como vimos al principio. De esta clase. Y ahora ya puedes diseñar el email. También pues. Tienes estas dos opciones. De seguimiento. De las tasas de apertura. Importantísimo. Siempre marcado. Porque. El medir. Estas cosas. Nos va a ayudar. Pues a tomar mejores decisiones. De ver si la gente. Abre los correos. Si les da clic. Y todo eso. Entonces sí. También te dice. Te pregunta. Que si quieres las etiquetas UTM. Que es para añadir parámetros. A tus url. Y rastrear el tráfico. En otras plataformas. Bueno. Estas son cosas más avanzadas. Yo las hago en algunas. Algunas campañas solamente. Que es por ejemplo. Que tú añades una etiqueta especial. A un botón. Puede ser. O a una url. Para medir esa. Esa. Ese clic. En ese botón. De pronto. Es de otra plataforma. De analítica. Como analytics. O no sé. Algo de metricool. Lo que tú. La plataforma pues de. De analíticas que tú uses. Acá en el idioma. Pues siempre escoges el idioma. Que tú vayas a enviar el correo. Y vas a dar clic. En diseñar el email. Deberías dar clic. En diseñar el email. Y ahí entonces ya vas a comenzar. A diseñar el correo. Que le vas a enviar a las personas. Te va a llevar nuevamente. A esta parte. Donde debes escoger. Si quieres usar. El editor de arrastrar y soltar. O el editor de texto enriquecido. Entonces vamos a ir al editor de arrastrar y soltar. Y aquí pues puedes diseñar. El email que le vas a enviar. A esa persona. Cuando se una a ese grupo. O cuando haga esa acción. Que anteriormente has descrito. Bueno ya aquí no te voy a enseñar. Cómo diseñarlo. Porque acabamos de ver. Cómo hacerlo. Una vez que lo termine. Le das edición finalizada. Y le das clic en guardar. Ya para activar. Esta automatización. Solo tienes que marcarle aquí. Entonces quieres. Por ejemplo. En este caso. Como este grupo ya estaba creado. Entonces me dice. Que si quiero. Ignorar los suscriptores existentes. Y activar el flujo de trabajo. Solo para los nuevos. O si quiero iniciar el flujo de trabajo. Desde el principio. Es decir. Que todos los suscriptores. Hasta los que pertenecen. Pues reciban este nuevo correo. O si quiero iniciar el flujo de trabajo. Desde el paso específico. Entonces. En este caso. Yo le voy a decir. No añadir. Pero a ti. Como apenas estás iniciando. No te va a salir esta opción. En tu caso. Lo que va a pasar. Es que cada vez que alguien. Haga esa opción. Pues le va a llegar. Ese correo. Entonces acá. Yo le voy a dar. Desactivar. Porque no quiero que le llegue a nadie. Este correo. Falso. Entonces vamos a ir a guardar. Y cerrar. Y ahí debe quedar. Activada tu automatización. Por ejemplo. Te muestro algunas. Automatizaciones que yo tengo. Tengo esta. Aunque este curso ya pasó. Tengo en la parte de abajo. Como puedes ver. Plantilla 1 y 2. Que son algunas plantillas. Que ofrezco. En unos de mis videos de YouTube. Y lo que hace esta. Automatización. Es que cuando alguien. Ponga su email. Para descargar esta plantilla. Automáticamente le llega. A su correo. O a su email. Un correo. Con el enlace. A esa plantilla. Para que la pueda descargar. Y así es. Como puedes. Crear tus automatizaciones. Y tus campañas. En la próxima clase. Te voy a enseñar. Como puedes integrar. MailerLite. Con tu página web. Para que las personas. Se suscriban a tu base de datos. Desde tu página web. O también. Si tienes. Una landing page. Si estás. Creando una landing page. Para un curso. Y quieres. Que las personas. Que se inscriban al curso. Desde la página web. Se agreguen. Automáticamente acá. A tu lista de correos. A tu base de datos. También te voy a enseñar. Cómo hacerlo. Espero que te haya gustado. Este video. Nos vemos. En la próxima clase. Bye.